¡Suscríbete al canal! Venimos aquí a ver el paseo que se hace año con año en el barrio de San Pedro, en San Mateo Atenco, Estado de México, amigos. Y pues bueno, espero que ustedes al igual que yo disfruten de esta bonita tradición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más bien son unas grúas, pero al momento en el que los amigos están bailando, las bocinas las elevan. ¡No, está muy padre, amigos! Ahorita les voy a poner un poquito para que ustedes vean igual un poquito de cómo es de que vienen los equipos de audio, los sonidos, de todo un poquito, amigos. Que de igual forma, amigos, si voy a ver ahorita cómo sale en cuanto a lo del audio, si de momento ustedes ven que el audio no corresponde a la música que ustedes traían, perdónenme, pero pues igual luego derechos de autor y copyright nos lo quitan, pero bueno, eso es otro tema. Y espero que ustedes al igual que yo sigan disfrutando de esta bonita tradición, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal!